Audífonos de $70 dólares o de $200 dólares, ¿cuál vale la pena comprar? En este video haré la comparativa entre los Galaxy Buds 3 Pro y los Galaxy Buds FE. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Fierro, bienvenido a un nuevo video de tecnología. El precio varía bastante. Los FE también están disponibles en color negro y cuestan $279 soles. Y los Buds 3 Pro están disponibles también en color gris y están por $799 soles, ambos en la web oficial de Samsung. Aquí no aplica con canje, así que tienes que pagar el precio de los dos, o sea, el precio, digamos, estándar, el real. Pero sí puedes obtener algún descuentito si lo compras en la aplicación de Samsung, que es Shop. Ahora vamos a comenzar revisando el diseño de los auriculares. Los Galaxy Buds 3 Pro tienen un diseño muy similar a los audífonos de Apple, pero estos me parecen más futuristas porque tienen un lucecitas en las patitas. Y además el estuche pesa 46.5 gramos, tiene un indicador LED en la parte frontal y en la parte inferior tienes la entrada CD carga y el botón de emparejamiento. Samsung implementó colores para diferenciar el lado derecho e izquierdo, pero no solo externos, sino que está en cada auricular, pero en la parte baja donde está el pin de carga. Cada auricular con diseño de bastón pesa 5.4 gramos y el palito tiene la zona táctil para poder controlar el contenido multimedia. Todo lo puedes controlar, más o menos el panel táctil está por aquí y básicamente lo que tienes que hacer es presionar. Entonces te los pones y tienes que presionar hasta que suene un sonidito, suene un sonidito y ya sepas cuando estás haciendo el cambio. Puedes activar el modo ambiente, activar la cancelación de ruido y si quieres subir el volumen solo tienes que deslizarlos así. Son cómodos, al menos en el lado derecho no tengo ningún problema, pero mi tema siempre es en el lado izquierdo. Cuando hice la review les comenté que iba a poner la almohadilla talla S porque las que vienen por default son las M. La verdad es que sí me quedó, pero lamentablemente no es mi talla, entonces hace que se filtre el ruido y la cancelación no sea tan buena como cuando tengo las dos almohadillas M. Así que la verdad no me ayudó para nada, estoy triste por eso. Estos son los Galaxy Buds FE y si te preguntas por qué tienen este case de Jack, lo compré en Aliexpress, es para protegerlo. Y como ven el diseño es completamente diferente, estos más se parecen a los Buds 2 Pro que cambiaron completamente de diseño en estos de acá. Si bien el diseño es muy similar a los Galaxy Buds 2 Pro, estos de aquí tienen como aletitas y en la caja también tienes un recambio. El protector lo compré en Aliexpress y bueno si estás interesado te voy a dejar algunos links en la descripción del video, también para los Buds 3 Pro. Pero volviendo a los auriculares son completamente blancos, el indicador LED está dentro de la caja, la entrada C de carga está en la parte de ad y tienes la entradita para que puedas cargar tus auriculares. Puedes utilizar cualquier cable que se hace. Ninguno de los auriculares tiene FastPair de Google así que la conexión va a ser normal, pero si tienes un smartphone de Samsung sí te va a salir un pop-up y se va a conectar más fácil. Está disponible tanto para Android como para iOS, también puedes descargar una aplicación que te voy a enseñar más adelante, pero hay ventajas si tienes un smartphone de Samsung, si tienes también los Galaxy Buds 3 Pro porque tiene Samsung seamless que te da calidad de audio de 24 bits, además la conexión es muchísimo más estable y la fidelidad es bastante mejor. Los códex que soporta son AC, SBC, UHQ, entonces esto tiene ventajas sobre este por el tema de la calidad de audio, además que es la conexión Bluetooth 5.4 y aquí es 5.2. Ahorita estaban en la cancelación de radio activada, pero se acaban de desactivar porque empecé a hablar, lo he programado para eso, casi me caigo, lo he programado para eso, todo desde la aplicación, suele comprar con mi hermano así que le dije que me acompañe, porque así no me siento tan rara hablando sola, aunque sí estoy hablando sola, pero él está acá y queremos demencia. Bueno, venimos a comprar cosas para la casa, hay unas palomas, no puedo enseñarles porque no puedo dar la vuelta acá, pero hay palomas al frente, hay un montón de palomas. Vídeo de las palomas que les dije, pero grabados con el audio de mi teléfono para que vean la diferencia, bueno, escuchen la diferencia, oye, 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 esa paloma sabe que quiere pisar a la otra paloma. La persigue. No sé si me están escuchando algún contenido multimedia, a mí me pasa a veces en YouTube, que de repente me mandan un link y no está disponible en mi región, o sea, no está disponible en Perú. Es como raro porque el tema es ese video, porque en YouTube Music te sale como para escuchar la canción y para escuchar el video, entonces ese video no está disponible. Y recién hoy me di cuenta de que la canción no igualita, pero similar si estaba disponible, entonces nada más le puse play, entonces me salió como una especie de sugerencia. Bueno, ya, la reproducí, no me gustó, no me gustó esa versión, no sé si otra tal vez me guste. Y hablar en la calle me da vergüenza, no señor me acaba de mirar, pero bueno, tengo que hacer la prueba, así que nada, ya estoy volviendo a seguir trabajando. Los Galaxy Buds 3 Pro tienen 515 mAh de batería, que se traduce como unas 26 horas, 6 horas de corrido y luego ya el resto cuando regresas los auriculares a la caja. En mis pruebas bajó 10% en 40 minutos con la cancelación de ruido activa. Ahora los Galaxy Buds FE duran 21 horas, tienen 415 mAh de batería, pero también son 21 horas con la cancelación de ruido activa. Saben, he tenido algunos problemas para conectar los auriculares a nuevos dispositivos, pese a que tiene un botón de reinicio. Menos mal que la laptop ya los tenía vinculados antes, porque bueno, ya he hecho pruebas, ya he hecho la prueba de micrófono cuando hice la review, entonces esta es una nueva prueba. Pero al momento de emparejarlo como que no agarraba, entonces dije, hace un rato me pasó lo mismo con mi teléfono, porque los había desemparejado, borrado, y cuando los quise volver a conectar, no, no pasó nada. Cosa que se me hace súper rara, porque con el Galaxy S24 Fan Edition, si se conectó casi instantáneamente, no obviamente presioné el botón de emparejamiento y todo, y una vez que ya estaba emparejado, salía como el pop-up de ¿Quieres conectar los auriculares? cuando abría la tapita. Entonces es diferente, no sé por qué está pasando esto, está súper raro, pero bueno, es lo que hay. Hola, 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 buenas, buenas, prueba de sonido en interiores con los Galaxy Pads FE, ya los tenía conectados y la verdad es que no me había dado cuenta, así que en la parte de Bluetooth de acá, le hice clic a conectar, y bueno, se desconectaron y conectaron como mil veces, y recién después como a la tercera de 50 reconexiones, porque acá también se desconectaba, pasaba de altavoces auriculares de aquí, y acá también desaparecían los auriculares, entonces bueno, ya, ya está, 100% en el micrófono, y bueno, 38% de la salida de audio, porque hace un ratito estaba viendo un video en YouTube y de la nada mis tímpanos reventaron, los tengo que recoger del piso ahorita. Entonces, no creo que se escuche tan mal, pero voy a escuchar la grabación después para hacerme una idea, y ustedes también, espero que les haya gustado este clip de audio, la prueba de audio. Ambos tienen tres micrófonos, pero este aquí tiene un barómetro, además que como te comenté, los dos los puedes conectar a la aplicación de Galaxy Wearable para que puedas hacer configuraciones. Entonces, estos de aquí los configuré para que se active el modo ambiental cuando escuche una sirena de ambulancia y funcionan bien, bajan muchísimo la calidad, bueno, el volumen del audio para que obviamente estés atento, sirve bastante si es que sales a hacer ejercicio porque es un tema de seguridad. Entonces, sí, sí funciona, además que puedes hacer otro tipo de configuración. Desde los Galaxy Buds 2 Pro, si tienes un smartphone de Samsung, tienes la posibilidad de que, por ejemplo, los perdiste, los dejaste, no sé, en la casa de tu abuelita, pero tú no sabes dónde están, abres la aplicación, chequeas en dónde están tus audífonos, pero con una ubicación del mapa para que vayas a recuperarlos. Estos de aquí, no sé si están disponibles, pero me acuerdo que en el lanzamiento me mostraron eso de los Galaxy Buds 2 Pro. Entonces, si te los robaron, amigos, van a pelear por sus audífonos porque la plata no se bota. Como ya no tengo un teléfono de Samsung, siempre lo utilizo con teléfonos de Android. Funcionan bastante bien, pero por ejemplo este, bueno, en realidad los dos a veces se entrecortan un poco, no solamente en llamadas, sino en general a veces se entrecorta, y es como si se medio pausara la canción y luego se reanudara eso. Una vez o dos veces me ha pasado que se corta la canción y luego se reanuda, pero hay como unos tres segundos en los que no suena nada, y después vuelve a sonar, pero habla rapidito la canción. No sé si a ustedes les ha pasado, es lo caso. Por eso conviene bastante tener smartphones de la marca. Ambos tienen resistencia, este tiene IP57 y este tiene IPX2, así que los dos son resistentes a salpicaduras y a polvo, pero obviamente no puedes hacer deportes acuáticos con ninguno de los dos, ni el case ni los audífonos, no los vayas a lavar, que no les caiga una gran cantidad de agua porque si no se malogran, porque después, amigo, te vas a arrepentir, te vas a quedar sin audífonos. Ten cuidado con eso. Otra cosa que no puedes hacer con este, que con este sí puedes, es subir y bajar el volumen. Puedes controlar el contenido multimedia con los dos, pasar a la siguiente canción, pausar, retroceder, pero subir el volumen solamente con este. Con este no se puede, así que hemos llegado a la parte final del video. Como les dije, a mí me gusta más el diseño de los BATS FE, me gusta mucho el diseño también de los Galaxy BATS 2 Pro, que no los tengo ahora conmigo, se los dejé a mi mamá. Y estos de aquí tienen muchísima mejor calidad de sonido, me parece genial el case y el diseño que tiene, me recuerda mucho, como les dije, a los de la competencia, pero en temas de reducción de ruido, este también es mejor. Este es bastante básico, pero gente, la diferencia de precio, este son dos, tres veces más. Entonces, si quieren algo bueno, bonito y barato, este es una muy buena opción, pero si quieren invertir algo y además tienen smartphones de Samsung, entonces definitivamente este es una muy buena opción. También están los Galaxy BATS 3, pero no los he probado, así que me parece que esos no tienen cancelación de ruido. Esto sí, por el diseño de almohadera que tiene. Así que si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la descripción, puedes dejarlo en los comentarios. Yo te voy a dejar los links de los dos y también de algunos case para los dos en la descripción del video. Así que nos vemos en un próximo video de tecnología. ¡Gracias!